Hola a todos y bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a vuestro canal de los videojuegos. Hoy estamos de nuevo en un episodio más de esta fantástica joya de los videojuegos que estamos jugando esta temporada, que se llama Red Dead Redemption 2. Y como veis aquí estamos con Arthur, con una nueva ropita, ¿vale? Mucha de ella procedente de la caza, hemos estado cazando, hemos estado incluso domando un caballo fantástico árabe, que ahora os voy a enseñar blanquito, que he llamado ya Estrellita, porque es una yegua. Y antes de nada y de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí otro día más, muchísimas gracias por dejarme compartir con vosotros este ratito de vuestro tiempo. Y aquí nos tenéis, nuevamente preparados para la lucha. Os recuerdo de dónde venimos. Venimos de un episodio anterior realmente fantástico en el que hicimos un montón de cosas. Os recuerdo unas cuantas de ellas. En principio fuimos a sacarle la foto al cuarto personaje de aquella misión secundaria que nos entregaron en la cantina de Valentine, que era Billy Midnight, que lo matamos en el techo de un tren en marcha. O sea que fue realmente fantástica la persecución y luego el duelo, aunque bueno, también tengo que decir que caí un par de veces o tres. Después nos fuimos, bueno, también conocimos a la versión más verdadera, auténtica de Sadi. Que os acordáis que es aquella mujer que rescatamos en el inicio de nuestra historia en las montañas cuando yo creo que fue la primera misión que fuimos a hacer con Dutch. Y con Maika cuando descubrimos aquella cabaña y descubrimos a los Sodriscol por primera vez. También estuvimos haciendo una misión con Dutch en la que también nos pasó de todo. En principio íbamos a pescar simplemente, pero oye, nos encontramos con el sheriff y nos encontramos con un carruaje de prisioneros. Al final acabamos rescatando a Trelawney de ese mismo carro y ayudando al sheriff, aunque parezca mentira, y ayudando al sheriff a volver a capturar a los fugitivos que se habían ido del carro en el que estaban. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Bueno, posteriormente acabamos el día en Rhodes yendo a pescar, los tres, José, Dutch y yo. Pero, acordaros que la idea era que Dutch está un poco preocupado por cómo fue nuestra salida. Hola, Maika. ¿Cómo estás? Sí, sí. Estabas preocupado, sí. Uf. Qué poco confío en ti, macho. Bueno, el caso es que, como os decía, acabamos pescando porque Dutch está más o menos preocupado por cómo salimos de Valentine's corriendo, con los Pinkerton pisándonos los talones y entonces quería un poco coger a los líderes de opinión o a los líderes secundarios, por decirlo de alguna manera, que somos José y yo, y pedirles lealtad, ¿vale? Pedirles lealtad y pedirles que estén siempre de su parte y que apoyen las decisiones que él toma. Con lo cual, al final, pues bueno, lo pasamos genial, pescamos un montón y volvimos cantando, cantando como unos campeones, volvimos cantando al campamento. Y eso fue todo. Y ahora estamos aquí, en nuestro campamento de nuevo. Ya os digo que la ropa que llevo es mucha de ella, el chaleco y el gorro y los guantes son procedentes del trampero, ¿vale? De la caza que estoy haciendo. Y allí al fondo veis a mi nuevo caballo, un caballo árabe, que dicen por ahí que es de los mejores. Y tenemos aquí esta misión de Song, tenemos la misión del señor Strauss, que supongo que será ir a capturar o ir a cobrar alguna deuda. Y tenemos también otra misión de ir a pescar con Kiran, si no recuerdo mal. Hola, José. vale esto de lo que nos habla José es una de las partes de la misión de dach por la que el sheriff o el ayudante del sheriff archival nos contó que el pueblo de roads y los alrededores está dominado por dos familias vale entonces dach está bastante interesado en saber quiénes son esas dos familias en saber cuáles son sus negocios porque tienen plantaciones y son familias bastante poderosas y entonces nos mandó tanto a José como a mí a investigar y ahora a José pues me estaba recordando un poco el encargo de dach vale caballo que haces por ahí vale pues os decía esas son las misiones que tenemos pendientes en el campamento que son misiones secundarias luego tenemos a dach a dach aquí con una misión de destilación americana el sheriff gray os ha pedido a dach y a ti que vayáis a verlo en algún momento y tenemos la primera misión de los grey vale dach te ha pedido que investigues calidad hall hoy e intentes averiguar algo sobre los grey vale entonces bueno echarle un vistazo al mapa ya veis que lo tenemos un montón de yo abierto muy 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 bastante yo creo que casi todo ya abierto por lo menos casi todo lo que tenemos a la mano abierto hemos abierto cuando cuando íbamos en el tren con con billy midnight para matarlo que iba en dirección a san denis pues hemos abierto a san denis sin querer o sea que lo hemos visitado bastante poquito pero bueno ya lo tenemos prácticamente abierto y es una ciudad fantástica y tiene un montón de un montón de historias ahí así que nada vale lo dicho yo creo que podemos ir a hacer esta del señor strauss que la tenemos aquí vale lo tenemos aquí al lado prestar dinero y otros pecados parte 4 y strauss necesita hablar conmigo pero yo creo que será un encargo de los de strauss así que vamos a ver qué necesita de nosotros y ¿Cómo estás disfrutando de ti? Bueno, creo que suficiente. ¿Y tú? Bueno, se trata de la pursuit de libertad no es un negocio. No para nosotros, y no para algunos de los locales. ¿Qué es lo que ya estáis? Me preferiría bancar. No, no, pero yo soy el que me hagan las mujeres y las hijas en el campo. ¿Qué opción tenemos, Mr. Morgan? No, no. Bueno, entonces, dime quién. Aquí está la lista. Refinery worker turned hunter by the name of Vinton Holmes. You'll find him up in the hills north of Strawberry. Ah, an apprentice undertaker. This one working in rows. His name was Gwen Hughes. ¿Y cuántos de ellos crees que podrán pagar? Con suficiente encorajamiento, ambos. Bueno. Pues ya sabéis, chicos, lo típico. Lo típico. Vamos a ver dónde están... ¿Qué decía ahí? Vale. Vamos a ver dónde están ubicados. Están ubicados unos roads, que yo creo que es el que podemos ir a hacer. Y el otro al norte de Strawberry. Pues vamos a ir a Roads, a buscar a Gwen Hughes. Así os enseño mi nuevo caballito. Aquí está Song. Que dice que tiene un negocio de dinero. Esperando. Fijaros qué pequeñito es. Eh, eh, ¿qué haces? ¿Qué ha hecho? Este es mi caballo, ¿no? Porque, mira, no me ha dejado. Oh, voy a ir. Fijaros qué pequeñito es, eh. Pero bueno, es una bala, corre. Uf. Corre como el solo. Ya. Y es precioso, macho. Es un blanco brillante. Fantástico. Mirad, corre como una bala. Ahí está. Bueno, pues nada, vámonos a Roads, que ya sabéis que Roads está aquí a tiro piedra. Un diría al otro, llevándolo en bolso. Y que... Y que está aquí, ahora giraremos a la izquierda, ¿vale? Para ya plantarnos prácticamente en la estación de Roads. Eh, ¿qué pasaba ahí? Que el carro que hay ahí. Son prisioneros. Eh, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A que la lían. A que la lían. No te lo digo. Oigo. Mira. Qué grandes. Esto no es lo que parece, ¿no? No, no, qué va, qué va. Ahí estamos aquí. Yo creo que podemos aprovechar para saquear aquí a este, que será el único que tenga algo. Porque ya me dirá hasta a mí que va a tener, es un prisionero, no me deja ni saquearlo. Pobrecito. Bueno. Ay, espera, espera, espera. El otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro guardia. El otro guardia. Ahora, no puedo. Ahora, sí, sí puedo. Mira los picos que cachandos estaban aquí. Un agente de la ley. Hemos saqueado, hemos sido testigos y no hemos dicho nada, ¿eh? Ya. Pero bueno. Vamos a otra cosa. Vamos a lo nuestro. Por cierto, he estado haciendo misiones, bueno, como ya os dije, por fuera de cámara. Y he hecho una de, vale, ya sabéis que Dutch nos avisa de que Dutch nos ha pedido que no armemos ningún tipo de follón y por tanto ha prohibido las armas aquí en Roads. Ah, os decía que he estado haciendo misiones secundarias y tal. Y sobre todo desafíos. Hay un desafío. Ah, míralo. Hay un desafío de cazatesoros y en uno de los desafíos que era ir cogiendo de mapa en mapa. O sea, un mapa te llevaba otro mapa, luego otro mapa, hasta encontrar la solución. Y me costó bastante e incluso me costó la muerte. De hecho, el mapa se titula algo así como de riesgo o algo así, de riesgo uno, dos y tres. Y porque está en una montaña muy tal, pero te dan bastante difícil acceso, pero te dan tres lingotes de oro. Tres. Mil quinientos pavos. Menece muchísimo la pena. Eh, a ver, vamos aquí con ese culturero. Menece. Dejame picking out a box for yourself. If you don't got that money you owe Leopold Strauss. I, I don't, I, I, I need more time. Doesn't everybody. That casket for you, but you want another. Wait, 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 I, I can get it for you. But, uh, wait, uh, come with me to the churchyard. And stay close. Hmm? All right. Oh, this ain't right. I, I mean, I'll get you your money, but, uh, well, you'll see. What ain't right is borrowing money you can't pay back. I guess, I guess, I guess you're correct, but, uh, this, it ain't exactly right, what we're doing. You ain't the first to put his hand in the collection box and you won't be the last. Rest a little easier knowing church has been taking more than they need off poor folks since time began. Well, like I said, well, the morality of the matter is a little more confusing than the head. A ver, ¿dónde nos llamas? Okay, you head on in the church, I'll keep watch. Well, it ain't in there. It's under here. I'm digging up, Mrs. Claypole. Oh, Jesus. Oh, she has to put some jewels in there that she doesn't need. Uh, she, she, he, what will do? Oh, damn it. Can we? There's a bunch of people here. Oh, okay. I have to, you, clean them all and I'll wait right around here. But no vale amablemente fuera de aquí venga, fuera de aquí, hombre y esta señorina venga, señora venga, eso es ahí va, señora venga ya viene usted luego, un poquito más tarde uy, una tumba ahí qué mal rollo a ver Wayne venga, vamos no me digas que aquella señora viene para acá a ver si ahora va a querer venir para acá todo el mundo como si lo viera a ver señora estamos haciendo un mantenimiento, señora muy bien muy amable, señora fantástico venga usted luego, un poquito más tarde a ver a ver a ver, verás aquellos dos que vienen por ahí verás verás, verás estos dos panolis estos dos panolis vienen para acá directos vamos a ver a ver si no la vamos a liar en roads cuando no la podemos liar a ver amablemente por favor amablemente lo he intentado fuera de aquí ya ¿tú de qué vas? uy me está dando maza ¿a qué va este? cúrate otro vamos ahora es tuyo es tuyo otro gancho toma oye sombrero sombrero nuevo coño oye ya sabía yo que estos venían aquí a liar el taco casi me pruñen eh coge el broche dame el broche anda cachando broche de diamantes no puedo creer que ha venido pero escucha tapa a la vieja ¿qué? tapa a la paisana eh eh no te vayas espérate espérate vamos a tapar a la abuela madre yo me largo y estos dos aquí atontados voy a ir por si acaso vamos a comer porque me he quedado un poco sin fuerzas ahí perfecto y allí tenemos a nuestro caballo bueno pues ya hemos recuperado una parte de la deuda de Strauss ahí poniendo un huevito eso es estos caballos están hechos polvo vale vale tenemos aquí la misión de Dutch yo creo que podemos ir a hacerla no vamos a ir a hacerla tranquilamente ya que estamos aquí al lado antes de ir a por el siguiente intercepto de los de Strauss vamos a salir a la calle principal por aquí ahí y vamos a ir por aquí a ver Dutch tranquilo tranquilo bastante nervioso es bastante nervioso pero mira como le gusta que le acaricen vale venga Dutch cuéntame qué pasa of course of course oh and here is my dear friend Arthur Callaghan boy is a hunter boy is a killer Arthur you've met but not been introduced to mister oh I'm so sorry sheriff how are you doing sir I'm fine tough business you boys had we did well there's no need to pretend with me sir life can be tough so it can and no man owes another anything no sir but still I feel you were hard done by losing your employment like that but still here in Rhodes we have working up for honest men that's some strong stuff still don't seem to be doing you I'm a guess exactly excuse me a moment oh el sheriff vaya vaya uff mira que mangára uff vaya trancazo ahora ahora somos del sheriff we're bound to be moralizers in a place like this oh sheriff Gray you are back now listen there is shine in them woods though and it is cost in this county it's good name and the state a whole lot of income you boys wouldn't mind rooting it out maybe we'll make you permanent not a problem not a problem at all you are in safe hands now and people waste time with the temperance movement liquor never dulled a good man senses arthur you ride with the deputy bill and i will follow climb on up let's go archibald how are you pretty good and your friend is behaving himself oh i think he's learned his lesson congratulations on becoming a temporarily deputized citizen of scarlet meadows county most times just get bounty hunters to do their dirty work these days but sheriff Gray believes the law should keep the law now i'm sure i don't need to remind you there's a chain of command here there is dang straight there is this is a dangerous business but follow my lead and you'll be just fine sure hey archibald wants to remind us he's in charge here of course who else would be but you were a big help with them anderson boys and i put in a very good word with the sheriff on your behalf we appreciate that we rounded up the others soon after i'm pushing for the rope myself but that's by the by so these moonshiners not just any moonshiners braithweights i told you about the braithweights pretty sure you did old cotton family had a fortune at one point until well few changes in the labor laws now they're dealing in moonshine we found their stills hidden all over lemoyne quick as we destroy one another one pops up you could call it a pitiful fall from grace if they had any grace to start with i have no time for tax dodgers not to mention not to mention the fact that katherine braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain but i heard something about it being gold these families were fighting on well that's the rumor but the greys and the braithwaite think the others stole the fortune from them but it happened so long ago i don't know for sure if it's true it must be tough being rich huh so i imagine vale pues mirar estamos matando dos pájaros de un tiro porque estamos yendo a a hacer esta misión y además estamos obteniendo información de los braithwares mira ahí mira estrellita ahí viene detrás sí qué pasa a ver vamos con archivan qué pasa archivan por qué qué pasa que puede haber ladrones aquí o qué ya estoy aquí estoy aquí sacadores de limón ya los conocemos me dejará coger armas antes de subirme no me dejará coger nada no me dejar coger nada no me dejar coger nada vamos no me dejaré no me dejaré me dejaré no me dejaré ahí Suena de una vez, solo... ¿Que hablo? ¿Que pasa? Y se que los braithwares están en negocio con ellos. No hay mal. El tránsito se empieza a... El tránsito, lo que hacía mi padre Reginald. Tiene que decirle un poco de historias. Pruéctrico y sheriff. He ido al cruz de la cruz. Y una cosa que se ha desactivado la cara. No se ha pasado. Tiene que verla. ahora ya estamos de nuevo que niebla mas fea, había tanta niebla que incluso dejé de ver por un momento a ver, llegamos aquí por lo que parece vamos espérame, archiva vale, osea que no matamos a nadie vale 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 que que hacemos vale 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 air vale nada vale vaya, pasa otra vez agáchate, agáchate, agáchate porque no me puedo agachar, agáchate ahora ahí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Creo que hay otro otro por la escala ¿dónde hay más? ¿aquellos quiénes son? yo creo que es el que está aquí, mirando al patano, vale vamos despacito despacio, despacio, este está tomándose una cervecita venga, que lo tenemos, ahí lo tenemos toma para que te enteres sí señor, buen trabajo llevo al trabajador al carro pues vale, vamos a llevar al trabajador al carro ahora que no me caiga yo por aquí perfecto, vale, vale pues venga, vamos para el carro ahí está toma ahí estás bueno, ¿qué hacemos ahora? mejor destruir todo esto a ver, dejármelo a mí, que voy para allá voy selecciona la dinamita aquí ahí y coloca la dinamita en la destilería ahí le encendemos y nos vamos corriendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver problemas con el monito espérame Bill, que ya estoy aquí contigo no te tengo localizado no sé dónde estás vamos a ver acá 3 3 3 2 3 4 4 3 4 2 1 1 2 Pero este se va a morir aquí, venga, hombre, claro, vamos por aquí a cubrirlo. Están de muerte ya. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a por ellos. Venga, vamos a ver. Venga, vamos a ver. No veo a más nadie, no. Vale, pero antes de irnos con Dutch, digo yo que habrá que saquear a esta gentecilla, ¿no? Sí, sí, aquí ya me voy. Ya nos vamos, ya nos vamos, tranquilo. A ver, a ver. La verdad es que tienen bastante poca cosa, pero bueno. No sé, no sé, vi algo. Este pobre hombre que tiene. ¿Por dónde guarda? Bueno, tienen poca cosa, tienen poco dinero, pero bueno. Tienen hebillas y cositas de estas que luego podemos donar al campamento. Por cierto. Por cierto, como os decía, del tesoro de los tres lingotes, uno se lo di al campamento, ¿eh? Son 500 pavazos, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? 500 pavazos. Escucha, aquí hay un cofre, ¿no? ¿Esto es un cofre? ¿Esto es un cofre, no? ¿Esto es un cofre, no? ¿Se puede abrir? Deja de abrirlo... Por este lado. ¡Ay! Por este lado tampoco. A ver... ¿Tú que tienes perilla? Un cofre... No, la verdad es que tiene poca cosa. Pero bueno, ya que estamos aquí, y para lo que nos queda, este, y nos tenemos que ir ya. Vale. Pues venga, nos tenemos que ir, ¿dónde nos tenemos que ir? Eh... ¿A por el caballo, no? ¿O cómo va esto? Sí, vamos a ir a por el caballo. Nos vemos allí. Venga, ¡Spring! Bueno, vamos a ver una cosa. Ah, que están allí. Una carrerita. Siempre viene bien. A ver, Dutch. Ya estoy aquí. Ah. Ah. Es decir. Ah. Es decir. Es decir. Pero me gustaría volver a casa. ¿Por qué no me voy a tomar un jugo o dos y dejar a los chicos los demás para demostrar que no hay sentimientos difíciles por la guerra? Todos somos americanos. Claro. Mi abuelo, Webster. Él decía que algunos de nosotros no son tan americanos como otros, si sabes lo que quiero decir. Solo no lo hice, quieto. No, 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 no. ¿Puedo hacer esto en algún lugar de cerca del camp, boss? Sí, mostrándolo a Hosea. Estoy seguro que él puede encontrar un uso para ello. ¿Tienes problemas atrás, Arthur? No, no, no. De lo que estaba llorando, creo que eran los compradores. El viejo Archibald no le preguntó muchas preguntas, así que no lo deberíamos. No lo planeo. No lo vale, pero no lo vale. Deputado y escondido en plena vista. No, 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 no. No, 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 no vamos Dutch, te veo un poco recegadito, te veo un poco abuelo de julieta que te estás quedando como compañero venga, 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 además vamos haciéndolo demasiado eh, 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 me cago en 10, que me he equivocado vamos mira, va por aquí mira Dutch, va, va al trote venga, 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 que lo pillamos y esos dos vamos, vamos, que lo tenemos vamos, vamos, estrella, vamos, que lo tenemos vamos, vamos, que ya lo tenemos vamos, estrella, un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más se me agota, se me agota que viene, que viene espérate un poquito ahora, vamos hasta el final ahí, 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 ahí sí, señor sí, señor ole, ole ya, supongo que juguete Nos ha dejado Nos ha dejado Misión completada Destilación americana Pues nos ha dejado Un poco de aquella manera Nos ha dejado Con nuestra estrellita puesta en el pecho Y nos ha dejado Dutch Un poco flipadillo Por eso que os digo Que yo creo que él lo que quiere reforzar Es su idea de familia Su idea de grupo En el que todos se ayudan Para que las cosas vayan bien Y se vayan tranquilizando Después de nuestra huida de Valande Bueno pues nada chavales chavalas Aquí hemos llegado por hoy Llevamos ya casi 50 minutos de grabación O sea que hemos llegado al final del episodio de hoy Os quiero pedir disculpas Por las dificultades técnicas que he tenido Con el monitor Que ahora parece que se han solucionado Y ya está bien Ahí viene Sadie Con su nueva ropa Ahí está Parece una mujer de armas tomar Nunca mejor dicho Porque lleva escopeta Lleva pistola Lleva de todo Y nada Como os decía Oye muchísimas gracias Por haberos pasado por aquí Estoy encantado De que De que me dejéis compartir Con vosotros esta Esta historia Y vivir esta Fantástica experiencia En el Far West Y Nada más Como os digo siempre Muchísimas gracias Por haberos pasado por aquí Besitos para ellas Abrazos para ellos Y nos vemos en el próximo episodio Mañana No os olvidéis Mañana Ciao Chao 5 Scip ito 2 2 2 2 3 2